Hoy me encuentro en Krumlo, parte de República Checa y quiero mostrarles un poco de cómo es esta ciudad y si realmente vale la pena o no venir a conocerla, acompáñame Este sería el lugar donde nosotros nos estamos quedando Acá es la recepción, en esa puertita Esta puerta es una de las habitaciones donde se está quedando mi hermano Todo eso es una cabaña Y acá es la mía Esta es la entrada, la verdad nosotros pensábamos que era una cabaña con dos habitaciones, pero en realidad no Esta es una y esta es otra La entrada Esta es la cocina de nosotros Está súper bien, tenemos nuestra nevera Tenemos acá una cocinita Todo esto que lo usamos en realidad Pero bueno Tenemos vistas hacia afuera Esta va a la calle aquí Y por acá está ya Franco vistiéndote Esta es nuestra habitación Y allá el baño, el fondo Sí, esto es el lugar Y la de mi hermano es idéntica Realmente idéntica Está súper bien Anoche comimos aquí La pasamos súper chévere Y me parece un lugar muy cómodo y agradable para estar en pareja o en familia Bueno, para comenzar este video estoy acá en la cabaña donde me estoy quedando Para conversar con ustedes un poco sobre todas esas cosas que me gustan de Crumb Love Darles mis tips y poderles recomendar a dónde ir y dónde no ir Créanme que esto es muy importante Así que vamos a comenzar desde ya Hablemos de lo más importante El hospedaje Chicos, acá el hospedaje me parece que es súper barato Nosotros pagamos, vinimos cuatro personas, dos parejas Y nos estamos quedando en una cabaña por una noche 95 euros Súper genial porque la verdad esto en otra ciudad costaría muchísimo Más unos 140, 150 euros Es muy barato hospedarse acá Nosotros teníamos muchas opciones Si buscan en booking.com van a encontrar muchísimas opciones baratas Eso me encanta En cuanto a cómo llegar a Crumb Love Nosotros vinimos desde Praga Y en bus, en flick bus Nos costó unos 10 euros el pasaje Tan solo dos horas de Praga Si vienes desde Austria sería desde Linz Que tienes que tomar un bus que te trae a Crumb Love Y también son unas dos horas Es decir, nosotros de aquí tenemos que regresarnos a Linz Que van a ser dos horas Y luego de Linz a Viena van a ser unas tres horas Depende de dónde vivas en Austria Podrás llegar más o menos rápido Y hemos agarrado transporte público dentro de Crumb Love Porque es tan chiquito Que todo llega caminando Por ejemplo La ciudad en sí La puedes recorrer en una mañana Incluso en menos Ahora, si quieres entrar a lugares turísticos Que este sería el siguiente punto Vas a requerir un poquito más de tiempo Porque es más grande Chicos, lugares turísticos El castillo El castillo está increíble Verlo desde adentro Como es afuera Es una cosa de locos Se ve desde toda la ciudad Y de verdad que es como wow Un sueño en vivo Imaginarte estar en esa época Es demasiado increíble Y hay una parte del castillo Que está construida encima de una roca Y eso es algo que me vuelve a la cabeza Pensar cómo construyeron ese bendito castillo Encima de una roca En esa época Pero bueno De verdad que es muy bonito Y el ticket para entrar Me costó Creo que unos 11 euros Incluye La subida a la torre Y subir Y entrar al castillo Ya dentro del castillo Como tal Hay muchos miradores Increíbles Ves la torre Desde un mirador Que está en el castillo De hecho Pero bueno Sí que ver la ciudad Desde la torre No ves la torre Porque estás dentro de ella Pero sí ves la ciudad Desde nuestra perspectiva Realmente Les voy a poner imágenes Para que puedan tener una idea Como es Son dos vistas diferentes De la ciudad Y valen 100% la pena Y creo que por 11 euros Está muy bien Creo que como siempre Comparo un poco con Viena Que es donde yo vivo O incluso Roma No sé Otras ciudades Una entrada Sí te costaría hasta 20 25 euros Acá cuestan solo 11 También está la iglesia Como lugar turístico La catedral principal Pero esa no nos gustó Nos pareció un poco normal Bueno Después de venir de Roma Que estuve hace Que hace menos de un mes Realmente Ya yo había ido antes Pero es que sí La iglesia de San Pedro Realmente es de las más bonitas Perdón Incluso el Estefandón Es mucho más bonito De Viena Pero bueno Es un lugar turístico De la ciudad Y es 100% respetable Es muy bonita Pero bueno Nada del otro mundo Lo bueno es que es gratis La entrada Entonces solo entras La recorres Y listo Esos fueron los lugares turísticos En los que estuvimos También hay un jardín Que ahí no logramos llegar Porque se nos olvidó Pero en sí La ciudad Es muy turística Todo O sea Pasar por los puentes Que son lugares Eso sí son lugares turísticos Pero son públicos Ver como los canales Por donde pasa el río En verano Puedes incluso alquilar Unos botes De verdad Que es un lugar Muy recomendado Y es increíble Caminar por sus calles Es como Wow Sentirte en la época medieval Es muy bonito Los restaurantes Chicos Les recomendaría Que reserven Con anterioridad Todo lo que es República Checa Praga Krumlov Tienen que reservar Restaurantes Nosotros nunca reservamos Y fue un estrés Conseguir donde comer Por eso Fue que anoche comimos Que a esto voy A donde no comer Les voy a dejar el nombre El restaurante Para que no coman ahí Nosotros tuvimos que terminar En un restaurante Que se veía hermoso Muy bonito Todo perfecto Estaba a la orilla Del río De esos que tú dices Ahí quiero comer La comida Yo le di un uno En general El grupo Le dio cuatro Al restaurante Y solo porque De verdad Se me dio comida Muy malo Todo Muy chimbo No lo recomiendo Tienen que tener mucho cuidado Lean las reseñas Nosotros las leímos Y tenía cuatro Que ya ahí dijimos Bueno Pero la cosa es que No había donde comer Y tuvimos que meternos ese Que era de los mejorcitos En reseña Que tenían disponibilidad Yo les voy a dejar Por acá Los restaurantes Donde sí queríamos comer Que no pudimos entrar Pero No se los puedo recomendar 100% Porque no comí Pero sí que en reseñas Y en puntajes Estaban muy bien Y así ya se pueden ahorrar Un tiempito Porque créanme Que buscar donde comer Lleva mucho tiempo Se los voy a dejar Por acá abajo En la descripción del video Revisenlo Y ustedes escojan Donde quieren comer Les voy a dejar este Donde comí Que fue mal Para que ahí no vaya La comida La verdad Es bastante accesible Nosotros solo comimos Anoche eso Fuimos a un lugar De hamburguesas Porque ese restaurante Estuvo tan mal Que salimos a un lugar De hamburguesas Después Que tiene 4,9 Si no mal recuerdo Y fue genial Nos comimos una hamburguesa Chimichurri Otra ahí con unos vegetales Estaban riquísimas Y los precios La verdad Súper bien Esta ciudad Es bastante barata Y accesible No es nada cara Un café Te puede costar Unos 3 euros Tal vez Un chocolate caliente Lo mismo 4 euros Todo depende De donde se siente Los postres Igual Nosotros por ejemplo En dos postres Dos chocolates calientes Gastamos 15 euros Nos parece súper razonable Y las cervezas También cuestan Unos 4 euros Grandes Tal vez una cerveza así En Viena Te costaría 6 euros Y creo que La verdad Es una ciudad Bastante accesible Tienes que traer Tu dinerito Y ahí vas Pagando lo que puedes De acuerdo a tu bolsillo En realidad Como Si No se gasta tanto Yo creo que Si vienes un fin de semana Y traes 300 euros Vas a venir Más que sobrado O sea Tal vez hasta Te lleves dinero De vuelta A tu ciudad En general Chicos El ambiente En la ciudad Por otro lado Es bonito Como es una ciudad Tan grande En cuanto a estructuras Pero chiquita En cuanto a población Y todo Y lo hace como Muy local Me encanta Y todo es muy bonito Como con muchos árboles Mucha naturaleza Mucha historia Y eso De verdad Que me encantó En general Chicos Este viaje Lo recomiendo 100% Como les digo Queda a dos horas De Praga Y a dos horas De Lins En Austria De Viena Quedaría a unas 5 horas Cambiando de tren A bus Pero yo les recomiendo De verdad Esta ciudad es patrimonio De la humanidad Y lo vale Lo vale Creo que si volvería Tal vez en un verano O incluso en un invierno Para verlo 100% nevado Creo que sería hermoso Y si vienen En esta época Yo estoy viniendo Ahorita es 30 de noviembre 28 Entre 28 y 29 De noviembre De octubre Perdón Estoy viniendo Y hay frío Tengo que andar así Con una chaquetica Y ya no tanto como invierno Pero ya se siente el frío Y bueno Todo el tema del pago Para cerrar Que eso no se me puede olvidar Yo he pagado todo En lo personal Con mi tarjeta De euros De Austria Nunca cambié En la moneda En coronas checas No sé por qué O sea Simplemente vi Que los cambios No eran muy buenos Y dije bueno Para pagar Un cambio a 25 Lo que sea Lo pago en tarjeta Que los restaurantes Te dan Te lo cambian a 23 Lo que tienes que hacer Es que el precio Supón que vale 200 coronas Un algo Lo que sea Una cerveza Tú la divides Entre 23 Depende de la época En la que venga Nosotros ahorita Lo dividíamos siempre En 23 Y ya sabíamos Más o menos Cuánto nos iba a costar El producto Entonces siempre hagan eso Igual normalmente A veces hay restaurantes Que lo dan en euros No todos Pero bueno Ya saben que lo dividen Entre 23 Y ya saben Más o menos Cuánto les va a costar Eso Pero el resto Chicos Yo creo que si vienen Con su tarjeta En mi caso Esteban de Austria Les va a funcionar Muy bien Pagar con tarjeta De hecho En un lugar En Praga Me dijeron Que era mejor Sí Pagar con tarjeta Y seleccionar Que te lo debiten Con una checa Que en euro Porque es como 9% más barato Pero bueno Ya cada quien Lo va a ver De acuerdo a su banco No lo sé Así lo hice yo Y me ha funcionado Así que bueno Mis amores Yo por aquí Tengo un sueño Ustedes no se imaginan Ya voy a regresar A bien ahorita En una hora Más o menos Vamos a desayunar Algo Y si me gusta el lugar Se los voy a poner También este video Para que vayan A verlo Si vienen acá Y también recomendárselos Y también recomendárselos Espero que estén muy bien Esto ha sido todo Por esta ocasión Ojalá puedan venir a esta ciudad Porque vale demasiado la pena 100% Me encantó Y no me arrepiento De haber invertido tiempo Para venir acá En mi cumpleaños Número 34 Vamos a ver A dónde terminaré En mi cumpleaños Número 35 Que tiene que ser Por todo lo alto Porque ya es Bastante 35 Espero que estén muy bien Cuídense mucho Recuerden que cualquier pregunta La pueden escribir por acá Si les gustó este video Chicos Denle like Porque créanme Que yo A estos lugares Vengo de realidad Es de vacaciones Y grabarles estos videos De verdad que lo hago Con todo el cariño Al mundo Y es un plus Que estoy haciendo Un break Mejor dicho Que estoy haciendo En estos viajes Porque en realidad Vengo a descansar Y con todo eso Digo Hay que contarle a los chicos Lo genial de estos lugares Si les gusta este contenido Denle like Y coméntenme Para seguirlo haciendo Cuando viajo Y poderles contar un poco Cómo es viajar por Europa Sigan adelante Con sus sueños Mis amores Nos vemos por mis redes sociales Mis dos Instagram Mi TikTok Y bueno Si necesitan asesoría personalizada Sobre su trámite migratorio En Austria Recuerden que Trabajo en un bufete de abogados Y me pueden contactar A través del email Que les va a salir por aquí Los quiero mucho Nos vemos por esta parte de Europa A tomar cervezas Que por cierto No les hablé de las cervezas Pero esto es un lugar 100% cervecero Y tienen que probar Las dark via Las cervezas oscuras Que son las que les digo Que cuestan unos 4 euros Chicos Lo máximo Esta es la cuna De las cervezas Así que Antes de terminar este video Les recomiendo 100% que prueben sus cervezas Si no te gusta la cerveza Igual pídete una Porque no te vas a arrepentir Nos vemos en un próximo video Hasta luego ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!